¿Pero qué delitos se enfrenta a Rosario Robles? ¿Por qué está hoy en prisión preventiva? El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, vinculó a proceso a Rosario Robles por la presunta comisión de dos delitos de ejercicio indebido del servicio público. Esto por un daño a la hacienda pública superior a los 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales, en el caso conocido como la estafa maestra. Y hay que decirlo, estos no son considerados delitos graves y no ameritan prisión preventiva. El juez pensó distinto, pensó que Rosario Robles podía fugarse, huir y por eso dictó la prisión preventiva. Los desvíos en el sexenio pasado no solo deben quedarse en Rosario Robles, sería demasiado simple, demasiado primitivo pensar que ella es la única responsable. Gracias al comisionado Joel Salas Suárez, él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionado Salas, gracias y buenos días. Muy buenos días, un gusto el contenido, doctor. Igualmente, esto apenas empieza, debe haber más implicados, ¿no? Sin duda, como bien lo apuntabas por ahí en voz de, no sé si el juez o la propia fiscalía, de los datos generales que nosotros tenemos y que rastreamos a través de más de dos mil y tantas solicitudes de información que se han hecho desde dos mil trece, dos mil dieciocho, pues nos damos cuenta que en realidad están involucradas Pemex, Cedesol, Foviste, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras, la SEC, la SAGARPA, la SENACICA, el RAN, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Dentro de este universo, pues se calculan de acuerdo a distintos reportajes que han salido en los medios de comunicación y yo creo que ese es un punto nodal, Alejandro, sin la garantía del derecho a hacerse una información, sin la transparencia y un periodismo de investigación de altura, pues muy probablemente no estaríamos ahorita hablando del tema que nos convoca. Son casi ocho mil millones de pesos y aquí hay un actor fundamental, Alejandro, que es Pemex, solo Pemex, a través de treinta y nueve convenios, se destinaron más de tres mil quinientos millones de pesos. Y ahí solamente estamos hablando de una dimensión, Alejandro, que es la dimensión de los actores públicos. Pero una red de esta naturaleza no se puede estructurar sin la acción, sin la presencia del sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, hablamos de los socios, de todas estas empresas que hicieron posible la estafa maestra. Estamos hablando de abogados, de representantes legales e incluso, hay que decirlo con todas sus letras, también de algunos notarios. Entonces yo creo que esto que, bueno, pues finalmente hoy ya hay una primer consecuencia y llama la atención, ¿no?, de los medios de comunicación que sea una exsecretaria de Estado, pues tiene que ser tan solo el inicio del mantelamiento de una red en donde, de acuerdo a estudios de laboratorio anticorrupción de la UNAM, estarían vinculadas más de 186 empresas. Creo que si nos quedamos con solo una persona, pues estaríamos viendo más de lo mismo como fue y ha sido la historia reciente de nuestro país. Si pensemos en el desterbordillo o si nos queremos ir más hacia atrás, pensemos en la quina, en el hermano de un expresidente. En fin, ojalá que en efecto hoy la fiscalía, haciendo pleno uso de su autonomía, de la información que está también en los propios informes que generó la auditoría superior de la federación desde hace muchos años, se allegue de todos los elementos en colaboración con otras instancias, como lo es la inteligencia financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAC, y las instancias de fiscalización, como ya lo dije, la auditoría, la propia Secretaría de Asensión Pública, el Tribunal Administrativo, la Fiscalía Anticorrupción, y pueda haber un desmantelamiento de la red. De nada sirve que agarren a una sola persona si la red queda en columna. Se entiende, por supuesto, el caso de Rosario Robles, por haber sido ella la responsable, la secretaria de estas dos entidades del gobierno, de estas dos secretarías de Estado involucradas en este asunto, pero evidentemente no puede ser la única persona. Y lo deseable sería que la actuación del juez, en este caso, y todos los involucrados en el sector judicial, sea impecable y no tenga mancha. Por lo menos en esta primera audiencia, en donde se le vinculó a proceso a Rosario Robles, hay detalles que pudieran interpretarse como parcialidad por parte del juez, y agregarían un elemento político, de persecución política, que han alegado los abogados de Rosario Robles, que es normal que lo hagan, pues están defendiendo a su clienta, pero que en aras de la transparencia, de la justicia, y de que la opinión pública tenga información prístina sobre este asunto, lo deseable sería que no ocurrieran estas cosas. ¿No, comisionado? Y insisto, Alejandro, en mi punto, que se esclarecieran muy bien los hechos, es decir, los hechos que se le imputan, tienen que ver solo con la suscripción de convenios, que forman parte de la estafa maestra, si es así, pues tenemos que en la Secretaría de Desarrollo Social se suscribieron 10 convenios, mientras que en Pemex hay al menos registro de 36 convenios, porque en determinado momento eso sí aplica para cierto actor y no para otro, y además, pues al parecer, no fue ni la secretaria ni su oficial mayor quienes suscribieron los convenios. Entonces, creo, insisto, que la trama apenas inicia, y yo creo que los medios de comunicación que han sido parte fundamental para abrir procesos de exigencia de rendición de cuentas a partir de sus piezas periodísticas, en este momento también tienen que jugar un papel central en darle publicidad a cada una de las fases de este proceso que apenas inicia, y que también nos ayuden a la población en su conjunto a desmarañar la trama y entender por qué en determinado momento sí se van contra ciertos actores en el sector público, no se toca al sector privado, y por qué instituciones que de una manera u otra formaron parte de esta trama, ya te hablé de más de 11, y podríamos hablar también de las universidades, yo no sé si tú traes en el radar todos los nombres de las universidades que participaron, pero está desde la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de Chontalpa, Chontalpa, perdón, el Instituto Tecnológico Superior de Comacalco, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la del Golfo de México, y muchas de estas vinculadas, insisto, directamente a Pemex. Entonces, pues ojalá que ustedes no dejen el tema de lado y podamos saber exactamente en dónde va a terminar y que esta estrategia de desmantelamiento de redes sea sólo el primero de una estrategia hacia adelante. Hay tres grandes problemas en el país, Alejandro, uno de ellos sin duda es la corrupción y el sentimiento colateral de impunidad que ha dejado, el otro sin duda es la creciente y estructural desigualdad que se vive en el país y finalmente está el tema de la inseguridad. Si como Estado mexicano y sociedad logramos dar los pasos sólidos para empezar a controlar mejor un fenómeno tan pernicioso como lo es la corrupción, desmantelando las redes que la hacen posible, creo que pudiésemos estar construyendo un mejor futuro para las siguientes generaciones, pero no echemos los cuerpos al aire, más bien por el momento pidamos que las autoridades responsables hagan las investigaciones adecuadas, pertinentes y que no se queden solamente una persona. Estamos frente al escándalo de corrupción que conocemos como estafa maestra, el más cuantioso, el más voluminoso y escandaloso evidentemente de la historia reciente del país, ¿de esa dimensión estamos hablando? Dependiendo de cómo lo quieras analizar, en términos de montos económicos no estoy seguro que así sea, en términos de vinculación de distintas instituciones públicas con distintos actores del sector privado puede ser que sí. Lo más importante es que hoy, gracias, insisto, al periodismo de investigación, que ese es otro gran tema, finalmente hacer investigaciones de este tipo cuesta y nosotros como ciudadanos estamos financiando el que se puedan hacer estas piezas periodísticas, hoy gracias a estas piezas periodísticas se están detonando por parte de las instituciones responsables ya acciones legales. Esperemos que de las otras o de los otros casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años, por ejemplo, a cuánto asciende realmente lo que sucedió en Odebrecht, por hablar solamente de un solo caso. Entonces, sin duda, nos hace falta información pública e insisto, ha sido gracias a la garantía del derecho de acceso a la información y a la transparencia como estas piezas periodísticas se han podido configurar y al talento y al talante de algunos periodistas que están ejerciendo a plenitud su profesión. Pues, comisionado Joel Salas, gracias por haber tomado la llamada y sin duda, son líneas y puntos muy importantes que no habrá que perder de vista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Jesús Victoria. Hasta luego, buen día.